ah ah pero y y y y y y y y la camisa y y y y meterle bien duro vamos a vacilar bien cabrón Más nada. Ey, enséñala aquí. Esto es lo de ayer, mira. Residuo de ayer. Vacilamos bien duro. El que no haya visto el video, que vaya para allá. Tú sabes. El que no haya visto el video, delen para allá, delen para YouTube. Están atrás. Yo no lo agregro, voy a comprarlo a hacer los pinchos. Oíste. Que les gusta. Oíste. No lo olviden. No lo olviden, no queremos. HAVE AYA. Se dan. lo escucho, lo escucho cerca, cabrón esto es para el food es going to be infused es going to be infused cannabis no, 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 no eso es lo que yo dije yo no los voy a hacer yo les dije a ellos si quieren hacer pincho está bien de aquí directo del Walmart nos vamos para casa ¿me entiendes? y entre toditos lo hacemos si es lo que se necesita pues ahí está casa ¿me entiendes? es 30 minutos no, no 30 minutos 25 minutos 25 minutos de casa de casa de casa nosotros salimos del Walmart ¿cuándo cogimos esto? de casa ¿qué es lo que no? de casa de casa de casa de casa ¡Suscríbete! Está bien bellaco. Eso es un bote. Eso es un paddleboard. Eso está bien bellísimo. Titi, activo, puñeta, tío. Llegale. Llegale. Que es la que hay, corillo. Estamos en Wikiwa State Park en Florida. Vamos a meterle bien duro a las canoas. Vamos a vacilar. We better have fun. That's it, my kid. Vamos a rentar las canoas ahora. Ya tu sabes, a vacilar. Bien cabrón. Look at all the crazies. Welcome to the YouTube channel. Subscribe. We're about the round canoes. Es que no hay señal. ¿Dónde están ellos? Allá. Ahora vamos de camino para las canoas. Vamos a recoger las canoas. Y por ahí es que nos vamos, corillo. Mira para allá, Titi. Boa. Tú ves el corillo que va por ahí. Por ahí es que nosotros vamos, para allá abajo. Vamos a vacilar bien duro. Vamos a darle. Esperando, esperando las canoas. 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 Vamos a vacilar bien, hijo de puta. Mira para allá, Titi. Mira para allá, para que vean para allá. Mira para allá. Mira para allá. Escucha que ya. Mira para allá. Tengo la paranoia. Espera, Titi. Apuntale para allá. Vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle. Apuntale para allá. Que no es mentira. Cuidado con los lagartos. Estamos activos. Oh, sí, dale Dale, avísame Activo Ya nos estaba montando, ya tú sabes Va a meterle bien duro, vamos a vacilar Activo Be careful, I have four shot there We're in Guaynabo Guaynabo, que estamos ahí Hey, let's get caught up So we can pass the point Oh, Dios mío This is scary I have no balance whatsoever So, and then the rest of the crew Is back there somewhere They're coming Yo, this is sad I just dropped it Yo Yo ¡Ah! ¿Cuál es el más fácil que es el de la derecha? Pásale por al lado. Eben está por allá. ¡No! ¡No! ¡Ay, yo tengo un insulto! ¡Mirala aquí! ¡Mirala aquí! ¿Lo ve? ¡No, pero ve! ¡Mirala! ¡Sí, sí, sí! ¿Lo ve? ¡Se movió, míralo! ¡Ay, Dios mío! ¡El Mel! ¡Prende, prende, prende! ¡Viste el lagarto! ¡Viste el lagarto! ¡Puñeta ahí, eh! ¡Ah, no! ¡Esto, esto yo no lo sé! ¡Ja, ja! ¡La metió en el mato saldo! ¡Abajo, vecito! ¡Abajo, vecito! ¡Él no le explica tampoco! ¡La está metiendo en el matajal! ¡Turtle! ¡Esto es increíble! ¡Tu papá no sabe decir mi izquierda o derecha! ¡Me dice, dale para allá! ¡Dale para el otro lado! ¡Dale para el otro lado! ¡No, no! ¡Pero es más fácil izquierda o derecha! ¡Dale la izquierda! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡De la izquierda! ¡No vayanos del lado! ¿Lo ves? ¡No puedo verlo! ¡Esto es de arriba! ¡Esto de arriba! ¡Esto es de arriba! ¡Esto es de arriba! ¿Esto es de arriba? ¿Lo ves? No lo veo. Mira, mira ahí mismo, mira ahí. ¡Mira en tu cara! Oh, sí, sí, sí. No me ve. Mira ahí. Mira ahí. ¡Mira ahí! No, no, no. ¡Mira la bandera! ¡Mira la bandera! ¡Mira la bandera! ¡Mira Tortu! ¡Mira Tortu! ¡Mira Tortu! ¡Mira ¡Mira de la bandera! ¡ 외qu ih moj, vel! ¡ We flip! ¡achurno! ¡ I love you baby, 3 o 3¯ ¡Ah no lo ve, 2¯ ¡Oh, oh, oh! Joder, baby. Joder, de puta grande. Ya paramos en el puente. Chequeate, Titi, ya. Parqueamos las canoas. Estamos activos, todo el corillo, fumando, vacilando, escuchando música, hablando mierda. Ahora, vamos para arriba del puente a ver qué hay. Vamos allá arriba. Mira, tío, sentado. Vamos a hacer nada nunca. All righty, let's do this. We're going up. Look at this one. Vamos allá arriba. Activo. Ya estamos arriba del puente. Mira, corillo. Voy ahora. Voy. Ya estamos arriba del puente. Vamos. Acá. Vamos acá. Aquí está. Wikiwa Island. Llegamos literal a otro parquecito. Y para acá, pues ya tú sabes, sigue el canal para acá. Bueno, sigue el canal para acá. Que va aquí fue donde venimos. Ahí está el corillo. Estamos encima del puente. Vamos acá. Vacío. No, 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 no. 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 Look at these people. I'm here, here, here. Grab it, grab it. Oh, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ kilometro! Esta acaba de tirar al gordo, mira. ¿Dónde está el gordo en Kona? Diablo, baby. ¿Viste? Mira, está despaparado. Mira, está buena. Está parado, bro, está parado. Está con ti o no te cubieras. ¿Como está ahí? No se mete por allá, hijo. ¡Ale, nene! ¡Ay, el combo! ¡Ay! Adiós ¡Suscríbete al canal! Es un problema amigo. Vamos a poner. ¿Qué pasa, cuño? Llegó a trancar el parque. ¡Gracias!